De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios Invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Evangelio según San Lucas Los fariseos y los escribas le dijeron, Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, ¿Podéis hacer ayunar a los convidados a las bodas mientras el esposo está con ellos? Días vendrán en que les sea arrebatado el esposo. Entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie corta una pieza de un traje nuevo para remendar un vestido viejo, porque entonces estropeará el nuevo, y al viejo no le irá bien el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres, y se derramará, y los odres se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que bebe del añejo quiere del nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Gracias. 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 Gracias.